Yo creo que me dejé llevar también en el oleaje periodístico que es el diarismo y que no te permite tener esa visión o al menos yo también me considero que no tengo tanto ese feeling empresarial, aunque claro, sí lo he hecho, pero me gustaría tenerlo más. Por eso yo creo que no explote tanto esa palabra, pero bueno, se siente bien al final, como tú dices, vestidos de la historia, pues yo creo que salgo de esta ciudad a un joven. Claro, porque acaba de cumplir 50 años Cancún y quieras o no, tú ya estabas en la historia de Cancún con esa palabra, una palabra que pareciera sencilla, pero que encierra mucho. El periodismo de sociales te ha dado mucho, me imagino. ¡Gracias!